y como están bienvenidos al canal espero que se encuentren bastante bien estamos con dar souls 3 y vamos a continuar con la build de fuerza como pueden ver he hecho un poco de fashion souls me he puesto el casco de alba y me he puesto la armadura de mierda como se llama es la armadura de drang armadura de drang es que se me parece me figura mucho la de dar souls 2 creo que era la de leveling y lo que vamos a hacer ahorita mismo es entregarle la brasa profanada que encontramos en el capítulo pasado andré para que nos pueda imbuir este armas en hueco y oscuridad creo no recuerdo perfecto este reforzar frasco estos ya no tenemos y poco más no en este capítulo vamos a llevar el machete el gran machete vamos a hablar con greirat este a ver si no se puede ir a saquear a ver ahora sí mira descubrir parte de la tata 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 si vamos a enviarlos acá a saquear perfecto lo tenía que ver enviados a saquear pero lo olvide lo olvide que lo tenía que ver enviados a sacar a saquear pero bueno no importa en este capítulo vamos a ir a la capital profanada si mal no recuerdo si así es vamos para allá este ahorita les muestro la will a ver cómo es cómo la llevamos y prácticamente vamos al nivel 59 estamos a punto de llegar al nivel 60 con vigor en 21 con resistencia en 35 vitalidad en 14 y fuerza 34 eso es subido un puntito de destreza para poder llevar esta arma que es el gran machete vamos a ver si no tengo un fragmento de no ya lo quemamos que el último que agarramos fue el de el de gilligan el que estaba llegando a la capital profanada ese fue el último fue el último fragmento que encontramos y bueno gente nada nada vamos a continuar la partida esa que ya la tenía un poco olvidada he estado jugando mucho a salt and sacrifice que es el juego que sacó el estudio sky studios que es prácticamente la secuela de salt and santuary para aquellos que no han jugado salt and santuary o no sepan de lo que va es prácticamente un souls like en 2d es un juego de rol y aventura que está bastante bueno la verdad lo considero uno de mis favoritos y en cuanto a souls like en 2d se refiere creo que es el que mejor se adapta a dark souls creo que es el más fiel en cuanto a ese estilo no porque he jugado también hemos jugado o hemos visto o hemos probado juegos como hollow knight entre otros no vamos a ver si viene la gárgola a ver si la podemos que se hará aquí si aquí está la caraja mira va a brincar nos vamos a poner aquí y ella no va a poder pasar a mierda pero su lanza si llega bueno nos curamos cualquier cosita ok a ver bueno le hace daño el le hace daño el gran machete a ver vienes hay mierda que no le dimos mierda miren encima nos tumbó ok a ver perfecto lo bueno que tenemos el anillo del gato es que si no ya nos hubiera bajado bastante vida a ver si te calmas amiga a ver si te relajas un poco que yo solamente quiero hablar contigo a base de machetazos ven acá ven acá vienes o no vienes perfecto ahí está le hace mucho daño las armas que son así de mira nos acaba de dropear su lanza es bastante buena para aquellos que llevan un piromántico hace daño de fuego si mal no recuerdo eh no estoy seguro no me hagan mucho caso bueno vamos a continuar aquí en la capital profanada que me acuerde yo para donde mierdas tengo que agarrar creo que para acá este creo que si eh para abajo si mal recuerdo creo que no hay nada interesante no este no por ahí no hay nada no no había nada interesante por acá hay que ir entonces por acá ese objeto que está ahí creo que es una moneda oxidada no lo voy a agarrar no me importa una mierda ah viene otra de estas mira ok pensé que la pensé que la estuneaba eh a ver relájate amiga ah el tercer golpe se estunea la maldita a ver esta no esta no nos dropeó nada lástima pero bueno vamos a continuar entonces para acá no hay objeto nada interesante hay un montón de estatuillas ahí como un tipo de culto o algo así ah para acá es para ir a donde está este el boss no bueno vamos a agarrar para este lado aquí hay que hacer una especie de ese para poder agarrar a los animalillos a estos pequeños hombrecitos no mierda que mala suerte mira no se murió de uno el carajo eh aguanta el cabrón titanita centellante ese está otro ahí está ahora sí con el golpe en salto es más un poco más fácil ahí hay un agujero por eso hay que hacer esa especie de ese para no para no caernos y aquí hay dos caminos sería subir o ir para allá después iremos para allá voy a ir primero para acá aquí encontramos una moneda oxidada y aquí está otro agujero no bueno todo para una maldita moneda oxidada y vamos a venir para acá acá hay mierda no sé si traigo yo no pero acá hay eh aquí hace veneno hace veneno tóxico esta zona el charco este del fango ese es tóxico así que lo que voy a hacer es es prepararnos para esto y me voy a poner estas matitas aquí y a ese chiquitito que está y le vamos a hacer un bansai claro que sí por qué no why not why derrito toma la papirrina estás muerto nos venimos para acá piedra purgadora ok ay mira no te había visto oh eso fue una trampa maldita perfecto este hombre ya está eh tocaría entonces eh podríamos subir por ahí pero primero quiero agarrar todo lo que está en este lago ah ah allá también ah mira ya vienen para acá ah pensé que nos había visto mierda bueno entonces ese men ya está perfecto perfecto otro menos este es que no tiene caso que me esté esperando porque de todas maneras me va a agarrar el tóxico así que lo que voy a hacer es que me voy a imbuir esta mierda en fuego y vamos ni modo porque de todas maneras nos va a dar el tóxico y lo mato de dos golpes de todas maneras ya nos dio el tóxico perfecto el gran machete cumple pero pensé que los iba a matar de un golpe la verdad es que lo llevo en más seis creo todavía ahora aquí está un arma que se llama eleonora que es bastante interesante de hecho todavía no voy a entrar aquí porque están estas putas manos de mierda que las odio bastante voy a venir para acá a terminar de barrer y limpiar toda esta área para enfrentarnos con ellas vamos a subir por allá por aquella escalera voy a tomar un traguito de jugo perfecto de un golpe fuerte si se caen de un golpe fuerte ay que mierda mira me voy a curar ahí estamos perfecto ahí estamos estamos gestionando todo esto bastante bien de hecho voy a venir por el lado derecho creo yo que es más prudente es que es esto que está aquí una gema venenosa para imbuir en veneno vaya mierda y el rango que tiene el gran machete es bastante interesante nos da nos da mucho juego perfecto nos dropeó algo eso que seguramente es excremento reciente anillo de mordisco maldito para nos da resistencias a las maldiciones piedra purgadora muy bien y nos vamos de aquí no de hecho me voy a tomar otro frasquito porque porque la cosa está brava bueno de aquí ya creo que no me interesa absolutamente nada así que aquí me voy a tirar esta perfecto que se vaya el tóxico no no es el tóxico que ustedes creen chicos jeje el estado tóxico y prácticamente no sé si agarrar la eleonora porque esas manos son bastante jodidas igual y me animo y le hacemos el try aparte que aquí hay bastante salseo hay bastantes salseo porque nos vamos a encontrar con un mago y con un viejo amigo que me tengo que encontrar aquí aquí nada más subiendo a la derecha vamos a encontrarnos con este señor de hecho me voy a imbuir el alma porque porque este men pega fuerte buen pega fuerte el carajo ah que mentira vamos a tomarnos un traguito de jugo donde esta el men que no lo veo ya lo vi oh eso fue una falsedad ahí estas liquidado señor y este nos da el pergamino de logan o de cristal no me acuerdo ah el pergamino de logan ok el segundo el segundo más fuerte de de lo que se refiere cosas de magia y acá que había este objeto que está por caer ah una flecha venenosa es verdad no lo recordaba bueno este no sé si dejarme caer por aquí esto es la ira de los dioses es un milagro allá hay otro objeto allá están las manos que les decía que son bastante bastante molestas de este de hecho lo vamos a intentar porque no a ver hace mucho que no las enfrento bueno buen daño eh la cosa es que claro no tenemos suficiente a ver es que creo que tenían un ataque de agarre bastante molesto eh ahí está bueno pensé que iba a ser un poco más complicado esta nos dropea excremento reciente acá hay un objeto que es una armadura la hechicero de la corte es verdad lo que no recuerdo es si compré este es un mimic eh si compré talismanes ay lo tiré para el otro lado jeje un manqueo gente no 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 se preocupen no pasa nada es parte del show muy bien ahora le dejamos Cayetano al señor media vida de un golpe madre mía de dos golpes tuvo y este men nos dropea el bastón de hechicero de la corte bastante bueno para los que van a magias acá hay más enemigos de esas manos asquerosas eh creo recordar y esto que es basura donde estaban esos más manos molestas de mierda ok para acá no hay nada creo que eran están en la planta baja eh ah ah disculpen chicos un pequeño estornudo ahí este a ver voy a venir para acá que no me acuerdo donde mierda estaban esas putas manos ah acá abajo es verdad estaban aquí abajo y cuantas mierdas creo que son tres no a ver vamos a ver cuantas son a ver es una dos tres manos asquerosas y una de ellas te da Leonora traigo muy pocos frascos la verdad este la estoy pensando primero lo que voy a hacer es quitarme los cuchillos arrojadizos que ya no hay me quité un el anillo de clorante este que hacemos gente nos enfrentamos a ellas la cosa es que miren voy a salir corriendo por acá ya se le a la mierda déjame salir déjame salir déjame salir déjame salir déjame salir perfecto ahora agarro esta piedra purgadora de mierda y vámonos me tengo que ir porque no hay camino para acá no y el tema es que no me acuerdo cuál trae la Leonora que es un arma que me importa una mierda pero bueno ah mira no pueden salir o si pueden salir porque no este yo creo que nos vamos vámonos de aquí mejor no nos interesa mucho esta corre 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 que no nos de tóxico perfecto la verdad que no me importa una mierda esa arma no la pienso llevar para nada pero que sepan que una de esas tres manos lleva esa arma quizás venga por ella fuera de grabación para no estar este peligrando tanto como quien dice porque ya solamente nos quedan tres estus tal vez si los derrotamos nos damos más pero nos dan más pero la cosa es que apenas tenemos tres ok acá estaría lo que viene siendo entonces nuestro amigazo nuestro queridísimo hermano seaguar de catarina de hecho esperen un momento donde esta seaguar esta por acá igual yo ahorita venimos por ellas eh no se preocupen donde esta seaguar que me acuerde veras ah aquí esta esta en esta ventana es un alejo bastante interesante ahí esta el chico eh de hecho no llegamos si nos caemos no pasa absolutamente nada ya que hay unas escaleras abajo que no nos van a hacer daño por caída perfecto creo que para que seaguar este aquí hay que aquí vamos a usar la llave de la celda vieja para que seaguar aparezca aquí este hay que haber hablado con él en irithile vamos a hablar con él y nos da la losa de titanita dice que va a seguir su propio camino su propio deber y es que se va a enfrentar a jorm no ya que le prometió a su amigo jorm que si algún día jorm sería un hueco o algo así este aquí estaba el gigante acá están todas las ratas que salen infinitamente que si jorm se convertía en un hueco o algo así este seaguar de cartarina lo iba a matar para que no estuviera deambulando como un puto zombie bueno ahora para acá por donde veníamos ahorita y aquí quiero hacer algo aquí si me voy a cambiar el arma eh vale más que me cambie el arma porque necesito un arma rápida porque si mal no recuerdo creo que justo ahí en esta pared había unos carceleros ahí está muy bien me salió muy bien pensé que me iban a complicar y aquí vamos a encontrar la llave que nos va a permitir rescatar a carla y abrir las otras puertas que nos hacían falta de abrir a ver no recuerdo si por aquí había un muro ilusorio o algo así no estoy muy seguro creo que no pero tengo una idea tengo un ligero recuerdo de que sí ok aquí estarían las ratitas de hecho si nos vamos a dejar caer por aquí mierda no la vi esta caraja eh a ver por acá es no ah mierda hubiera hubiera agarrado por el otro puto lado a ver si no a ver si no nos hacen la travesura eh que molestas que son no ya estamos muertos estamos muertísimos putos animalitos de mierda solamente existen para estar cagando el palo eh bueno entonces me voy a teletransportar o no voy a llegar más fácil por aquí yo creo que llego más fácil por aquí este hay que bajar primero las escaleras después vamos por nuestras almas creo que eran como 30.000 ese objeto que está aquí esa es una moneda oxidada no me interesa una mierda ok ahora hay que subir por acá no y correr de la gárgola bueno gente eso no son las cosas que pasa cuando uno es manco y sería más fácil si no intentáramos jugar con aletas bueno voy a correr de la gárgola y tal vez me enfrente con ella ya en la explanada más grande mierda no me tire una ascua eh aquí voy a pelear con ella que venga para acá si quieren ven acá pequeña bueno tampoco te voy a estar esperando todo el tiempo eh traemos buen daño mierda lo puse a esquivar a ver ven acá como come cebo esta puta gárgola eh y se basta se va lejísimos y la muy caraja se protege con el ala de piedra no ataca pues ay no se iba a ir sin hacernos más daño la maldita no claro todo el tiempo complicando la vida creo que no me hubiera tirado esa no me hubiera tirado esa posición y la hubiera como se llama me hubiera utilizado el asco pero bueno ahora aquí aquí hay una fiesta porque están todas estas chicas y más vale que las atraiga con la con la ballesta entonces me la pongo a dos manos y atraemos a esta a ver si no vienen más perfecto una fuera el tema es que es un poco molesto tener que estarlas matando así perfecto ahora que venga esta ah estas fuera la segunda mierda me están bajando la vida máxima eh no me había dado cuenta voy a esperar a que me suba la vida máxima para ir por las demás o no no me está bajando la vida máxima ah si 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 me bajo eh lo que si voy a hacer es tirarme un asco a perfecto esta fue la que se alertó no viene no viene la maldita eh creo que estoy muy lejos y la cosa es que están las otras tres ahí ven acá infeliz que hija de mil puta que es mira me está bajando la vida pero no viene mierda no se si ir a lo ir a lo bruto eh que al final muchas veces es lo que termina siendo mejor ahí cayeron dos cuidado ahí que no nos agarre con esa mierda porque ok ok nos vamos no queremos morir por una estúpida de estas la escucho venir eh ahí viene la luz roja vamos a esperar a que nos a que nos a recuperar la vida máxima ya se está devolviendo la voy a intentar agarrar así por sorpresa tu estas fuera pequeña a ver cuantas quedan una dos y aquella no ok perfecto aquí ya no queda nada y solamente está la guardiana esa no muy bien solamente está esta estoy liquidada nena vámonos perfecto ahora vamos a sacarla vamos a hablar con ella y ya se va a ir al se va a ir a como se llama se va a ir al santuario enlace definitivamente el fuego ahora vámonos a la mazmorra de irisil abrir la puerta que nos hacía falta creo que se encontraban unas cenizas ahí y algo más interesante no recuerdo que era lo otro que había que de hecho me dan ganas de tirarme un hueso de regreso eh porque no me gusta entrar por esta zona este si me voy a tirar un hueso de regreso vale más me siento más cómodo no no mierda bueno no importa me teletransporto me siento más cómodo yendo por la hoguera principal ok eh teletransporte a la mazmorra de irisil aunque estábamos más cerquita de ahí pero es que junto a la hoguera hay un está la está la como se llama lo diré mmm el objeto que no podíamos agarrar aquí en una de estas puertas de la cámara de adelante era esta era esta esta era llave del carcelero y esto es una moneda de erosidad vaya mierda ahora aquí a la izquierda está el men este molesto de toda la vida perfecto estás ahora cuidado con el de la emboscada vamos a pasar de todos este men ya también está liquidado y vamos a bajar aquí creo que aquí hay otro eh así que de hecho solamente hay uno no así que nos vamos a poner el vamos a quitarnos esto nos vamos a poner el machete de carnicero que hemos jugado poco con él perfecto de una a ver media vida no se murió muy bien este voy a pasar de estos hombres y esta es la otra puerta que esta es la esta es la tercera puerta que son las cenizas de jefe de prisionero muy bien ahora este yo creo que voy a recoger las almas que nos dejamos eh voy a recoger las almas por donde mierda llegaré más rápido por aquí no por acá se sube no voy a pasar de todos estos hombrecillos tenemos el anillo del gato puesto si ok perfecto más fácil nos dejamos caer aquí nos dejamos caer por aquí hacemos un poco de parkour voy a pasar corriendo de todos estos señores siempre me alcanza a dar este men eh es bastante molesto el cabrón y acá nos vamos a dejar caer aquí estaría el gigante es por esta verdad si ahora el gigante ya no está lo hemos matado y acá abajo van a estar nuestras almas vamos a pasar corriendo de todos así que no hay ningún problema acá están las ratillas y acá fue donde nos mataron aquí están nuestras almas lo que si es que nosotros vamos a subir por las escaleras a ver les tengo un miedo a estas estúpidas ratas lo bueno que sea tu ruido eh ahora perfecto liquidadas muy bien aquí ya no nos interesa absolutamente nada así que un huesito de regreso y vamos al santuario a subir un poco de nivel creo que nos alcanza a subir a dos niveles creo eh ojalá para subir un poco más de fuerza y resistencia a ver lo podemos checar aquí almas necesarias 20.000 tenemos casi casi 40.000 así que voy a utilizar unas cuantas de estas que si no luego no las llevamos y no las utilizamos para absolutamente nada yo creo que con unas cuatro mierda me pasé pero me pasé por mucho eh deseo subir de nivel pequeña preciosura y vamos a subir eh resistencia y fuerza muy bien perfecto vamos a hablar con Carla y ya volvería a Greirath mira yo creo que ya no no ha vuelto Greirath aquí se encontraría Carla y le vamos a entregar unos cuantos tomos pedir que enseñe conjuros oscuros nos dice que somos unos traviesillos le vamos a dar el tromo de piromancia de Kelana perfecto y con ese tomo ella nos vendería nos vendería lo que es este filo oscuro afinidad y este entendimiento que es una una piromancia bastante interesante para farmear a los gordos de allá del castillo de Lothric ahora le vamos a dar el tomo de piromancia de guardián de la cripta endiablado muchachito endiablado muchachito y este nos daría eh llama negra y orbe de fuego negro bastante interesante con este orbe de fuego negro es con el que matamos al al viejo rey demonio si no lo que si queremos ir a a piromancer puro ahora le vamos a dar el tomo divino de braille profundo a ver si lo acepta no me acercaría un tomo divino ni a ningún milagro de esos y bien que saben alejarse de mi los obradores de milagro ok entonces tomo divino y tomo divino de braille de londor oh oh lo sé bien pero solo esto una vez si lo entiendes no tendré ok y ahora este nos da espada oscura nos da voto de silencio y nos da muerto otra vez eh a ver me saco un poco de onda que me dijera eso lo del tomo divino eh donde esta donde esta este aprender milagros de lo profundo ok se lo voy a enseñar lo tengo que entregar a ella y nos enseña este protección profunda y nada mas no? si protección profunda el ah el mordisqueo de de doris muy bien si sería todo eh no ha vuelto no ha vuelto de su viaje y este como no podemos subir todavía las las armas a más diez pues nos tenemos que esperar un poco le vamos a dar la ceniza a la vieja de jefe de prisionero creo que con esta ceniza ya nos vende nos vende titanitas de forma infinita eh las normales tampoco no crean que las 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 tochas y vamos a comprar que más creo que si estamos bien de momento vámonos ahora si vamos a continuar con la con la la capital profanada eh teletransportar a la capital no mierda me equivoqué anillo de escama de dragón anillo de oseiros de antiguo rey de la patrick para 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 tengo muchísimo tiempo que no jugaba esta parte del juego normalmente cuando lo llegaba a tomar empezaba con la primera mitad y después lo terminaba dejando tirado descansar en hoguera y vamos a teletransportarnos a la capital profanada está muy bonito el set de dragón pero solamente la me gusta solamente la el pecho la armadura porque las botas no me gustan ni mucho menos los guantes ahora si nos dejamos acá por aquí creo que no pasa absolutamente nada no? si la muerte nada más eh y los objetos de allá son una mierda así que no es como que sea algo importante sea algo importante ok vamos come on dijo Dora vamos a ponernos esto a dos manos y ahora si vamos a continuar por esta parte creo que si subimos esta escalera donde mierda nos llevaba creo que hay un objeto acá arriba no no recuerdo exactamente eh si hay un objeto que es una mierda moneda oxidada traigo el puto nido del gato y no me lanzo no se que tengo en la cabeza pero bueno acá ah no me acordaba de esta chica eh ay como tocan las pelotillas adios pequeña en lo que termina de ser todo su set de movimientos pues te cargo el payaso bueno vámonos por acá creo que es por donde tenemos que mierda tenemos que ir eso es que maldita memoria que tengo bro ah es por aquel por aquel lugar es verdad es por aquel lugar por esta parte de acá por donde mierda tengo que ir para allá a ver a ver a ver a ver que me acuerde creo que si es por aquí eh ojalá que sea por aquí mmm no tengo que subir tengo que subir otra vez mierda no pasa nada no pasa nada vamos a subir por estas escaleras ni modo ni pedo dijo el tapado cuando cagar no pudo chavos es lo malo de de tener mala memoria eh por qué puta escalera será entonces será por esa no ah debe de salir es por aquí ya me acordé es por aquí por donde estaba el buen gilligan creo que es por esta no si es por esta es correcto y aquí nos van a empezar a estirar bolas de fuego a más no poder eh bastante molestas pero bueno ok que empiece el fandango mmm empezando muy bien perfecto hay que verlas de reojo eh para poder las dos ya uy encima una gran flecha de asesino de dragones una gárgola mierdas de estas cúrate ojalá pueda haber algo perfecto entro aquí y aquí me curo a ver si podemos quesear a la gárgola eh a ver lo vamos a quesear mira me golpeó la maldita vienes ah te pones a cubrirte oye pero que molesta que eres pequeña adiós que es este objeto que estaba por aquí ah gran alma de guerrero cansado perfecto perfecto ahora aquí hay bastante salseo eh aquí hay bastante salseo aquí están las chicas estas preciosas nos vamos a tirar una de estas debí haber comprado machetos de fuego eh debí haber comprado machetos de fuego y nos vamos a sacar con cuidado eh con cuidado y le vamos a atizar un un tostión del que no se va a olvidar nunca no se muere de una bastante interesante eh ah mierda no llegue ok ese fuego es bastante tocapelotas eh ok ok tu estas muerta y tu preciosa amiga allá hay otra gargola así que cuidado muy bien esta nos dropeo algo eh daga de sirvienta oh bastante interesante y para acá no hay absolutamente nada una mierda ok ahora nos vamos a acercar con cuidado con la gargolita esta para platicar como la gente civilizada que somos la cosa es que se nos va a acabar el cheto de fuego pero podemos utilizar el cheto natural que trae esta arma ah que maldita se dio la vuelta ok estuneada adios princesa según yo es que en esta zona siempre me molesta mucho que hay un montón de objetos tirados porque me confunde con unos cofres que hay por aquí cerca entonces creo que para la izquierda no vale la pena venir eh porque no hay absolutamente nada salvo matar a la gargola y poco más porque acá acá si hay cosas interesantes como por ejemplo es que es bastante contundente esta arma pero es bastante lenta así que con cuidadito nos vamos a acercar a esta nenorra y le vamos a atrizar un puto leñón ya no se va a querer levantar jamás ahora contigo perfecto creo que aquí hay otra mira de milagro no nos alcanzó con la daga la otra eh a ver dónde está la nena aquí está no muy bien uno te aviento y después te arremato, te aplasto eh estas gargolas reviven tengo la duda voy a ir por estos objetos que están aquí esto que era una moneda oxidada vaya mierda vaya mierda de de loot que hay por aquí eh monedas oxidadas almas prácticamente es una zona que nos podemos ir de largo otra puta moneda oxidada en serio bueno bueno ok creo que aquí ya no hay más nada aquí está el pebetero este inmortal no se ve otro objeto eh así que vamos a seguir tirando para adelante ah mira nos dropeó algo esta moneda oxidada puta madre aquí a la derecha hay más de estas chicas eh aquí a la derecha hay un montón mierda entonces aquí aquí si me voy a cambiar de alma me van a disculpar pero es demasiado lenta esta cosa aquí me lo voy a poner una mano para atizarle el golpe fuerte mierda viene una puta gárgola voy a correr para acá la gárgola es más rápida que todas ellas y me voy a poner el machete donde está no viene la gárgola pero vienen las demás no claro malditas bastardas a ver ok quiero que venga la gárgola realmente pero ahora si vienen ellas no me voy a enojar no es como que voy a discriminarlos mira la gárgola está buggeada eh ah pero va a volar la maldita ah está caída ahí está buggeada me voy me voy me voy porque esta esta maldita infeliz ya ya se salió la gárgola ahora voy a matar a esta para que vienes ojo que mierda pasó ahí perfecto ahí no sé que mierda pasó ahí con el control que no no pude girar hacia atrás pero bueno ya ya se arreglo yo creo que primero voy a limpiar y después voy a venir directamente a por el por el jefe no a esta le voy a atizar un ostión oh perfecto antes de que tiren su puto fuego de mierda ah están tirando las orbes ah y no fue demasiado tarde perfecto y muy bien estas hay que matarlas acá porque aquí hay dos cofres y son dos malditos mimics entonces lo que voy a hacer lo bueno que esta arma pega pega de frente es decir mete un tajo en línea recta entonces lo que voy a hacer aquí es tirar un un talismán de estos y le voy a meter así los dos están dormidos eh le meto uno y ese ya está ahora ese también está dormido eh así que le meto un leñazo va a bostezar así y le metemos el otro y está liquidado fácil rápido y para toda la familia y el buen tito col agarramos el gran escudo de gloria puto escudo tanque y este cofrecito que está acá es prácticamente como se llama eh una brasa no y y no es este no es un cofre no es un cofre trampa por así llamarlo ahora y esta zona quedó completamente limpia tengo seis cestus no sé si hacerle un try a a este chico jorm porque realmente está complicado el la batalla de jorm ahora que me acuerde yo para donde mierda es ah es acá en la puerta esta y lo que si va a estar complicado es que es que va a estar eh sigue meyer de catarina entonces voy a ver si no si no la cago y voy a tratar de que no lo maten a ver si puedo completar su cueza y si lo matan pues ni modo que que el fin y al cabo no pasa absolutamente nada todos ya sabemos su triste final bueno le vamos a hacer un try a jorm quien dijo miedo una pequeña cinemática bastante interesante una pequeña cinemática bastante interesante el soberano de las tormentas mítica arma de demon souls claro que si como me gusta el puto diseño de jorm como me gusta el puto diseño de jorm ok allá va el maldito loco de Siguemeyer entonces yo les recomendaría llevarse el agro de Jorm y ir corriendo rápido por esta arma que está aquí y nos la equipamos, donde mierda está, que no la encuentro acá está, no aquí está maldita sea, no vayan a matar a Seward no le dio en serio a ver, le voy a golpear nada más, para llevarme el agro pégale, Siguemeyer tú Seward buenísima, men a ver si me da tiempo ahí está perfecto creo que tenemos buen timing no, 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 mierda me apresuré, la cague me voy a llevar el agro, mierda cuidado, Siguemeyer quiero yo llevarme el agro no, lo mató la reputa madre puta madre ahora bueno bueno, ni modo sígueme tuvimos mala suerte ahí porque lo arrinconó en la pared ok siempre me apresuro con esta puta arma mierda mierda ojo no veo nada amén amén ojo mierda no me voy a matar en la basura esta ya casi está ya casi está no le dio en serio no te mames cúrate mierda que todavía no lo mata en serio mierda bueno una lástima que nos mataron al al seward que yo siempre le digo Siguemeyer cenizas de un señor y arma de Jormel gigante bah que pena que pena gente bueno ni modo tuvimos la mala fortuna de que lo corraló nos da el soberano de las tormentas el escudo perforador nos da todo su set y lo que no nos da creo que es el gesto eh si mal no recuerdo creo que no nos lo da si alguien sabe si nos lo da por favor que me lo deje en los comentarios me haría bastante feliz pero bueno la recagué que dice aquí ah leer mensaje solo una tormenta puede derribar a un gran ah esto es cuando agarramos el el coso no el soberano de las tormentas y siempre viene y lo acorrala aquí entonces siempre me intento llevar el agro pero al fin y al cabo termina atizándole una putiza al pobre de Siguemeyer bueno vámonos al santuario me deprime bastante la muerte de Siguar de hecho si cuando lo vencemos no pasa absolutamente nada de hecho Siguar termina muriendo también y nos deja todo su set lo que si no recuerdo es si nos da el gesto que les mencionaba bueno ahora me interesa ir con Lutlet donde está el mochito donde está el mocho debe estar aquí no si a ver si ya nos vende el machete de Jorn iniciar la transposición aquí está el machete de Jorn 38 de fuerza todavía no lo podemos llevar gran hacha ver datos bueno que sepan que nos vamos a hacer con esta arma y un montón de las que tenemos aquí de las que nos interese prácticamente escudo de Jorn de la que nos interese que vamos a fuerza bueno vamos a subir un poco de nivel con nuestra waifu favorita que anhela tu corazón que Siguar esté vivo eso es lo que anhela mi corazón nos vamos a subir este dos de fuerza o no de hecho resistencia y fuerza ah nos podemos subir tres mira resistencia fuerza y vigor o vida a ver a ver espera 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 porque no puedo subir vida ahí está muy bien perfecto ahora le voy a comprar chetos a la a la vieja comprar objeto chetos de fuego los de electricidad ya no los vende ya no los vende de manera infinita de hecho voy a comprarle cinco si muy bien el soberano a las tormentas lo podemos equipar normalmente si no si aquí lo tenemos dos veces de hecho no sé si quitarme algunas cosas creo que no voy a dejar todo lo que pueda utilizar quiero descansar aquí pues bueno bueno gente yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí este fue un buen capítulo pero me quedo con mal sabor de boca por la muerte de nuestro gran amigo Siguar si les gustó darle a like suscríbanse al canal que es completamente gratis compartanlo con sus amigochos y esténse pendientes porque vamos a andar trayendo más contenido Souls le andamos mandando al Satan Sacrifice voy a seguir con Dark Souls 3 y lo más seguro es que empiece a transmitir el juego Lords of the Fallen nunca lo jugué lo vamos a estar transmitiendo y haciendo nuestra primera run por el canal de Twitch gente así que sin más no me queda más que agradecerles por verme por pasarse un ratito aquí y nada les deseo que se encuentren de lo mejor y hasta el próximo video gente sale bye y y y y y y y